hola a todos soy gigadoki el día de hoy estoy muy muy contento porque oficialmente ya tengo mi propio sitio web así que si quieren ver cómo es mi sitio web quédense hasta el final del vídeo y no olviden suscribirse dejar un fuerte like y activen la campanita hacia los jeans para que no se pierdan absolutamente nada bueno ahora sí arranquemos bueno este es el menú aquí tenemos el logo de Tadoki Channel aquí podemos ver arriba otro logo y el texto que justamente dice lo mismo Tadoki Channel y si bajamos podemos ver que aquí mismo están algunos vídeos algunos son míos algunos son de Gabriel Teme barra barra tiradoki 2 otros son de fan de Doki otros son de mí y los usuarios que también son de Doki y si vamos un poco más abajo podemos ver el vídeo representativo de gráficas de Tadoki Channel desde 2021 hasta el presente y hasta el momento no hay mucha cosa que ver en este sitio web pero tengo planeado expandirlo mucho más y hasta puede que le añade algunos juegos aquí pero eso me gustaría algo espero que se pueda hacer y bueno técnicamente eso sería todo por hoy si les gustó esto y quieren visitar mi sitio web dejaré el link en la descripción y como ya dije al principio no olviden dejar un deliciosísimo like suscríbanse al canal y activen esa campanita hacia un tun 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 para que no se pierdan nada bueno mi nombre es llegar aquí y nos vemos en un próximo vídeo adiós chau 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 chau